hola mi nombre es rafael cava hoy es noviembre 21 2021 espero que ustedes la hayan pasado bien con su familia en una temperatura tan agradable que hemos tenido hoy en la ciudad de new york hoy quiero presentarle mi nueva pieza de rap loren esta pieza yo se la recomiendo yo soy amante al opolo church me encanta el layout que tiene en el frente la gráfica printeada se ve súper bien se los recomiendo un 100% así que disfruten de los detalles de mi nueva pieza de rap loren un saludo Gracias. Gracias. Gracias.